No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado A mi mente viene el recuerdo de nuestro aniversario Y siento como si las flores florecieran para ti En esta fecha especial Solo te pido que me perdones Por tanto que te he ofendido Ya que mi sufrido corazón con ansias te implora Perdóname Cariño, perdóname Yo te lo ruego Ya no llores amor Perdóname Ahora en mí hay un profundo vacío Y una gran tristeza encierra mi alma Al saber que nuestros corazones seguirán por diferentes rumbos Esta mañana fui a misa A la iglesita del pueblo Y cada estaba rezando Rezaba Mirando al cielo Y en balde intenté regresar a la cita Que los dos un día juntos pactamos Aquella cita de amor que un día tú y yo Nos curamos Sé que a las diez Son las horas en los venidos ¿Qué te pasa a ti, mi amor? Voy a echarte en el olvido Así en silencio di la vuelta Sin querer mirar atrás Preguntándome a mí mismo Si esto era verdad Cambié mi vida Por un amor Ahora solo me resta decirte Gracias amor Con un hasta nunca Dejando tu recuerdo El amargo adiós Y hasta luego Hace tiempo atrás Yo te conocí Yo me enamoré Muy pronto de ti Por eso mi amor Solo te digo adiós Y en la lejanía La imagen atente De aquello que pudo haber sido Y nunca lo fue Y sin derramar lágrima alguna Y quizá con la voz entrecortada Diré un adiós Un adiós para siempre Un adiós Adiós Te doy mi palabra amiga Pido a Dios que te bendiga Mereces felicidad 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 Gracias.